Vacila los rumberos Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirte a tu gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Pone mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a la lloro En Barranquilla me quedo, yo te lo juro y no soy cañazo En barranquilla me quedo, en la heredanza me quedo En barranquilla me quedo, la mejor tierra antillana Donde la gente está grata, guarda dama y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pelo, quien se vive de esta raza Y si a mi me meten preso, barranquilla a mi me saca bombarde En barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero En barranquilla me quedo, en la heredanza me quedo En barranquilla me quedo, a barranquilla querida yo le prego este gato ¡Salao! ¡Salao! Y con usted, chelito de catro, de barranquilla con sabor ¡A pedala! ¡Vamos! En barranquilla me quedo, me quedo a gozar En barranquilla me quedo, salgo soy nada más En barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical En barranquilla me quedo, me quedo a gozar En barranquilla me quedo, me quedo a gozar En barranquilla me quedo a gozar Gracias.